Las redes sociales de los Esmeraldas de León se han mostrado por lo demás innovadores a la hora de realizar anuncios por la web. Lo hicieron a la hora de anunciar la llegada de Ismael Sosa, y ahora lo hacen, anunciando la renovación de contrato del técnico mexicano, Ignacio Ambriz. Fue por medio de su cuenta de Twitter, donde la fiera, tomando como referencia un comercial realizado hace años por el exjugador, realizó el anuncio. En la descripción, el club hace referencia de las cualidades de Nacho Ambriz, como un excelente defensa, y ahora como uno de los mejores entrenadores, sobre todo por haber llevado a los melenudos al liderato general, impulsado por el récord de 12 victorias al hilo, y a una final de Liga.